Las imágenes se educan, la ignorancia nos empuja y el demonio es nuestro nuevo rey. Apuñalo a mi pareja, a mis hijos y a mi vieja, luego intento suicidarme y muero yendo al hospital. Me desprecian en la escuela, cojo un rifle y dos pistolas y preparo una masacre que es noticia mundial. Al diablo le interesa revolver el avispero y te enseña como lo has de hacer.